Bienvenida aquí en nuestro municipio y aquí queremos contarles qué significa este lugar. Esto, como lo ven, ese es el flor cósmico, lo llamamos nosotros. Aquí lo respetamos, aquí hacemos la ceremonia, el agradecimiento, la half, corazón del cielo, corazón de la madre naturaleza. Y aquí, esa es la forma que nosotros agradecemos a la half y al corazón del cielo para pedir y agradecer toda la vida que nos ha dado. Y aquí ven de diferentes colores, se ve por ejemplo el rojo aquí donde sale el sol y el negro que está allá es donde es la noche, que representa la noche. Y el blanco que está allá es el que representa el aire y el amarillo que representa el agua donde está la riqueza. Esos son los cuatro puntos cardinales, lo que llamamos. Y esos son los que nosotros ofrendamos. Creo que vieron un poco sobre lo que pusimos aquí. Aquí pusimos, son seis colores de candela, que es el azul, es el cielo, es el corazón del cielo, el verde es corazón de la tierra, el rojo es donde sale el sol y el negro es donde está la noche y el blanco es donde está el aire y el amarillo es donde está el agua. Y eso son.